¡Suscríbete! Llevaron de principio a fin. ¿Y qué tal si revisamos a continuación el resumen del juego? ¿Cómo se dieron las acciones el día de hoy en el juego número 7 de la gran final entre Mayos y Naranjero? Desde muy temprano, Óscar, ya la afición es reunida en el Estadio Sonora. Alonso Tellez entregando el orden al VAL. Lorenzo Vandy por la parte de los Mayos. Salvador Robles y los Wheeler de los elementos importantes. Nathan Reed, el abridor por el equipo de Hermosillo, que pues negociaba la base por bola. John Weber y dejaba el camino listo a Luis Fonseca, el cual en el capítulo número 3 ponía a viajar la pelota. Fonseca ponía adelante a los Mayos de Naranjero a dos carreras contra cero. En el tercer capítulo, los Mayos que habían ganado en el sexto juego. Buscaban, claro, repetir la historia, conseguir el juego número 7. Pero a partir de ahí, Nathan Reed cerró las puertas. Y es que también recibió el respaldo de Jerry Owens en el Prado Central. La manera como Owens se quedaba con la pelota. Le quitaba cuando menos una carrera a los Mayos porque había corredor por la primera. Pase por bola para Luis Alfonso. Los dos rallies o los dos episodios de carreras de Hermosillo los inició Luis Alfonso poniéndose en las colchonetas. Darren Ward conectando el imparable. Hermosillo perdía hasta esos momentos dos carreras contra cero. Pero se iban a acercar Eber Gómez tocando la pelota. Y Eber Gómez cumpliendo con el sacrificio. Lleaban corredores en tercera y en segunda por un solo out. Y dejaba la mesa servida para que Jonathan Aceves conectara su primer imparable en la gran final. Llegaba en el mejor momento. Y también llegaba la registradora Luis Alfonso García. Ahí salía Salvador Robles podía librar ese capítulo en contra de Hermosillo porque obligaba más tarde a José Juan Aguilar a batear para doble play. Y en la séptima otra vez Luis Alfonso iniciando el capítulo poniéndose en las colchonetas. Ahora con imparable el wild pitch de Salvador Robles permitía que García llegara hasta la segunda. La base por bola para Darren Ward. Después sale Darren Ward por un corredor emergente por Jorge Flores y la amenaza del equipo de Hermosillo estaba más presente. Eber Gómez no pudo cumplir con el sacrificio. La bola ocupada, buen llamado de Genaro Andrade que puso fuera de combate a Luis Alfonso García. Pero otra vez Jonathan Aceves conectando su segundo imparable de la final. Malabario la pelota John Weber. Y así Jorge Flores llegaba con la carrera del empate. Igualaban los granjeros de Hermosillo pero no solo iban a igualar ante la algarabía de 16.000 espectadores en el Estadio Sonora. Sino Jerry Owens con este imparable dentro del cuadro. Ponía adelante a los granjeros de Hermosillo. Llegaba la carrera de la ventaja. Ventaja que ya no iban a perder. El equipo de Hermosillo todavía Carlos Alberto Gastelum. Más de 3.50 batió en la gran final. Gastelum traía dos carreras más con ese imparable productor. 5 a 2. Se ponía el juego. Y la cereza al pastel en esa misma séptima entrada. Dos en las bases en contra de Hugo Gutiérrez. Así le dio la pelota a Sirius Wheeler. Cuadrangular de tres carreras. Ocho a dos se ponía el juego en esos momentos. Y Hermosillo iba a terminar ganando el partido. Marcador final. Ocho carreras contra tres. Todavía en el capítulo número nueve. Mayo se intenta regresar con el imparable de Fernando Flores. Un batazo por la raya de la primera. Batazo de tres estaciones. Que tiene problemas José Juan Aguilar. Flores en plan de emergente llegó hasta la tercera. Y llegó al pentágono más tarde cuando Robertson conectó al imparable. Pero el out número 26 y número 27. Iban a llegar a continuación. El ponche sobre Luis Fonseca. Así el out número 27. El título 16. El equipo más triunfador en el béisbol mexicano. Son los naranjeros de Hermosillo. Los momentos finales, la celebración, cómo entraban al campo los naranjeros a celebrar su título número 16. Así fue como celebraron, cómo iniciaron. Son los naranjeros de Hermosillo.